De un porte muy exoberante y al estilo de antes Y en la muñeca brillo en Rolex con mi amante Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan cordillones, rugen los motores Y el respaldo que cargas es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus visiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en el el los miran en carros lojosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Le metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan parones de rincón Y así como llegan se van los a solitos Su compa Oscar Mando Empanata Y puros corridos Pumados viecones Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Rígido el terreno Ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos Nos llueven los veros Carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo Salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navego en el refuego Y con un das despego Soy muy listete en el jale que me navego Firmes con los que ando En el aire paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones Roque los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' tender a las misiones Les metemos golecitos Gracias a Dios Y andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles, drinko Y así como llegan se van los a solitos Salimos en el aire Gracias por ver el video.